Es lamentable ver que la civilización occidental cabe su propia sepultura, pretendiendo constitucionalizar la adicción al cannabis. Es lo más degradante de la condición humana y una tendencia desafortunada del humanismo, que termina convirtiendo al ser humano en un ser amoral. Intervención, Senadora María Fernanda Cabal. Lo que dije en el debate anterior, y la verdad a mí me da tristeza como la civilización occidental cava su propia sepultura. Me da tristeza que se pretenda constitucionalizar un vicio o una adicción, eso es lo más degradante de la condición humana. O sea, lo que yo disfruto tengo que imponerlo constitucionalmente. Eso es la tendencia desafortunada de todo el humanismo, que cuando nace para enfrentar el fanatismo religioso, termina instrumentalizado y termina convirtiendo al ser humano en un ser degradado, en un ser amoral, en un ser que se recubre de deseos convertidos en derechos, pero que no conoce las obligaciones. Cuando una sociedad cree que avanza constitucionalizando un derecho, está haciendo todo lo contrario, porque para proteger derechos hay que restringir otros derechos que por su ejercicio pueden atentar contra la vida y la dignidad del ser humano. Y lo más cruel es que aquí no se defiende la vida del que no tiene quien lo defienda, que es el vino nacido. Aquí les parece que un bebé en el vientre vale menos que un animal, que de pronto es un método anticonceptivo muy efectivo, porque es parte de la degradación también de derechos de las mujeres, que no son derechos porque está atentando contra la vida de un ser indefenso. Toda esta controversia y distorsión de derechos ha hecho que la civilización occidental esté a puertas de su autodestrucción. Esto no se debate en escenarios donde todavía se conserva el respeto lógico a la familia, a la vida, al derecho del otro, porque no es posible que sigamos vendiéndole humo a la gente. ¿Ustedes saben que el 62% de los consumidores están entre 12 y 24 años? Buenísimo, ¿no? Tener uno una adolescencia adicta y entonces traen toda clase de argumentos y les da risa. Bueno, la risa que les produce la traba también. Les da risa. Les da risa porque los jóvenes piensan que no les va a pasar nada. Por eso incluso nunca reciben consejos hasta que les pasa. La peor tragedia de un niño o un joven es ser adicto a las drogas. La peor tragedia de una familia es que su hijo sea adicto. La peor tragedia de los vecinos es la adicción. La adicción termina en autodestrucción porque la gente pierde la conciencia, pierde sus propias habilidades cognitivas por más de que traten de traer estudios que digan que no. Es que cada cual justifica sus vicios, claro, es como el que come mucho. Por ahí veía unas feministas subidas de peso que decían que el sobrepeso era culpa del patriarcado. Imagínense, JP. Hasta eso. Por comer tienen la culpa ustedes por tener a las mujeres con sobrepeso. Entonces, toda esta clase de distorsiones de la realidad producen unos efectos muy peligrosos. Porque uno se cree liberal porque dice, sí, no pasa nada. No, sí pasa. En la salud sí pasa. La adicción lo cobra caro. Y el cannabis es la puerta de entrada a drogas más duras. Y está completamente comprobado. Entre los consumidores del último año, el 57%, según estudios, muestra signos de abuso o dependencia. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! El 11% de los escolares de Colombia han consumido marihuana. O sea que el consumo está determinado por la adicción. Por eso yo me permito controvertir al senador Ariel Ávila. Es que aquí hay un efecto de inelasticidad de la demanda. El consumidor ya existe. No porque sea legal se va a bajar el precio. No. Además, ya están legalizadas. Acá hay una cifra, como decían aquí, creo que son, no sé si son 20 gramos que están legales por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional, si no estoy mal. Aquí me pasan una información cuando dicen que alguien lleva o carga alguna droga 20 gramos de marihuana. Hoy se pueden consumir hasta 20 gramos de marihuana y eso no tiene ningún efecto legal. El consumidor llega a un punto en que no le importa que su actuación tenga efectos legales ni en su salud, porque es un adicto y un adicto es un enfermo aquí y en cualquier lugar civilizado del mundo que necesita un tratamiento. Entonces aquí celebran, a diferencia de mi compañero, el senador Luna, yo nunca celebré la sentencia del libre desarrollo de la personalidad que se convierte en una excusa para hacer lo que se le da la gana. El profesor ya no manda, el padre ya no manda, el sentido de autoridad se pierde porque considera ese muchacho que está en la formación de su personalidad que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana porque si no se traumatiza, si le cortan el pelo le da un trauma, si no le dejan ponerse la dreta le da un trauma. Esta es la generación de cristal, no la de los ancianos. Ojalá aprendieran los jóvenes de hoy, las generaciones que nos garantizaron la libertad, ojalá fueran tan valientes, no. Ahora todos son hipersensibles, ahora todos se derrumban por nada, pero además fingen tener derechos que no tienen, como el abuso. Lo que pasó aquí con lo que se llamó la protesta social y que disfrazaron de estallido social emocional. Pobrecitos, quemando policías, me sentía tan frustrado que vi la necesidad de quemar los vehículos donde se transporta la gente pobre. Me sentí en la necesidad de quemar todo. Pues esta legalización de hoy lo que va a traer es la ruina de este país. Yo he recibido llamadas de maestros de escuela pública, incluso adscritos a FECODE, que me dicen, senadora, yo puedo tener diferencias con usted, pero esto es una tragedia lo que estamos viviendo en los colegios públicos de Colombia. El consumo es aberrante. Esta es la sociedad que quiere la izquierda. Esta es la que quieren los progresistas. Que no haya Dios, sino la religión del Estado. Porque vaya si les gusta imponer y prohibir. Por eso cuando usted hace alusión a la imposibilidad de este gobierno terco e inepto de poder llegar a negociaciones con la reforma a la salud, con la reforma laboral, con la reforma pensional, ahí sí no dan su brazo a torcer. Ahí sí los que no generan un empleo en su vida porque han vampirizado el Estado, que no generan un empleo ni generan tributos para que se los roben también, que consumen el tributo del pobre empresario privado al que detestan, generando burocracia para la clase política. Ahí sí les parece terrible llegar a un acuerdo. Esos que nos imponen hoy unas reformas sin tener experiencia de lo difícil que es hacer empresa en un país donde todo es prohibido, menos lo ilegal. Vayan, hagan empresa en un país del primer mundo, que la crean en dos horas. Vaya usted, pídale permiso aquí a los obstáculos que genera el mismo Estado. Y creando empresa, vaya, disuélvala. Vaya usted, genere empleo para que tenga más problemas, porque la sociedad conyugal suficiente piensa que tiene uno con la imposibilidad casi de disolver la sociedad conyugal para que se le vuelva esa reforma laboral, el empleado, un hijo más y una obligación más. ¿Y qué hace eso? ¿Protege a los trabajadores? No, desincentiva el empleo, se cierran empresas. Nadie vuelve a apostarle a este país y sube la informalidad. De pronto eso es lo que quieren, ¿no? De pronto uno a veces piensa que aquí hay una agenda oculta muy peligrosa de generar la sociedad, convertir deseos en derechos, destruir la fuerza pública, generar emociones y ansiedades en jóvenes que están apenas en la formación de su personalidad. Y no paran, ¿no? Tienen conquistas, entre comillas, arruinan la sociedad, pero no quedan tranquilos. ¿Quieren más? Yo me opondré hoy y todos los días de mi vida a que la adicción sea considerada una libertad. Y volveré a recordar mil veces al hijo de nuestro candidato Aedil, asesinado por cuatro drogadictos cuando a las seis de la mañana iba al culto a orar. Porque el que sale a la calle no tiene quien lo cuide. Porque están los drogadictos libres, sin atención ciudadana y con todo permitido. Porque esta es la puerta, este es el punto de partida para que a través de la legalización, primero, se convierta esto en una falsa libertad. Deseos convertidos en derechos. A través de esto un maestro no podrá nunca más tener autoridad. Ya no la tiene, la perderá más. A través de esto nadie, ni policía, ni fuerza pública va a poder tener control en ningún territorio. A través de esto se inicia la destrucción de la civilización, como está pasando en los países del primer mundo. Vayan y visiten Los Ángeles, vayan y visiten San Francisco, vayan y visiten los barrios de Nueva York, donde todo es permitido, todo. El efecto es que se están muriendo 120 mil norteamericanos por una droga que se llama fentanil. Entonces ustedes dicen, no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, porque el ser humano tiene debilidades. Y como esta es una generación terriblemente débil, las nuevas de hoy, que no miran para arriba lo berracos que fueron sus abuelos, sus bisabuelos, soportándolo todo. No, ahora tienen muchas cosas, mucho más que lo que tuvieron sus antepasados, pero todavía siguen insatisfechos. ¿Saben por qué? Por falta de norte, por falta de Dios, por falta de principios, por falta de familia, por falta de respeto. No se protegen derechos vulnerando derechos de los demás. Y para quienes tienen hijos, no les deseo nunca tener un hijo drogadicto. Los jóvenes que usted trae, representante, seguramente sí, porque aquí les fascina traer corifeos y les fascina ser muy estilo feria, ¿no? Bueno, cada cual tiene su estilo. Esos jóvenes la mayoría no tienen hijos. Ojalá los tendrán muy pequeños. Cuando empiecen a ser consumidores, Dios no quiera que la tragedia de la drogadicción llegue a sus hogares. La drogadicción acaba las sociedades y está acabando las sociedades occidentales, porque son las que tienen libertades y más allá de libertades. Esto no lo hacen en Cuba, en Cuba donde les fascina a todos y el che. Esto no lo hacen en Cuba, en Cuba los meten presos. Además, ayer me contaba alguien, y no sabía yo, que Cuba es el país que más mujeres presas políticas tienen, María José, usted que está en la Comisión Legal de la Mujer, más mujeres presas políticas deberíamos pronunciarnos, ¿no es cierto? Esto no lo hacen en Irán, allá ahorcan a los muchachos homosexuales. Esto no lo hacen en Rusia, que es prohibido el carnaval del orgullo gay. Esto lo hacen donde tienen libertades para degradar la sociedad con falsas libertades. Entonces, yo sé que el gobierno tiene los votos, tiene la capacidad, y sobre todo este gobierno, pues, ¿qué podemos esperar? El gobierno del cambio, ¿sí? El cambio también es un suicidio. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.